Y está todo listo ya para el viaje del seleccionado argentino de mini fútbol integrado íntegramente por futbolistas tucumanos que van a participar del mundial de esta categoría reservada para seis jugadores en el campo de juego el mundial se va a llevar a cabo en Túnez, en el norte de África a partir del 6 de octubre y por espacio de 15 días ayer el equipo fue recibido por el gabinete provincial dándole su apoyo obviamente para esta iniciativa, para esta experiencia que van a vivir los muchachos en Túnez, Pablo Yedrin, secretario general de la Gobernación los recibió junto a Cache Vanegas, el secretario de Deportes bueno, para despedir a estos muchachos que a partir del lunes comienzan la travesía para llegar al norte de África